Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo video y en este nuevo video como os prometí en el video anterior os vengo a enseñar como poder personalizar vuestro escritorio de windows de esta forma que vais a poder tener fondos de escritorio con animaciones y efectos que están bastante chulos y lo bueno es que la aplicación la vas a poder descargar totalmente gratis y bastante sencillo el proceso no tiene mucha complicidad y vais a poder poner diferentes tipos de fondos en movimiento que la verdad que están bastante chulos y bueno dicho todo esto comencemos con el video vale chicos como siempre lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del video donde os he dejado un enlace de mi página web que os va a llevar automáticamente a este artículo de aquí que todavía no está terminado ahora mismo yo simplemente tengo puesto aquí donde pone hace clic aquí para descargar pero bueno vosotros ya lo vais a tener un poco más estructurado cuando termine de editar el artículo le daréis a donde pone descargar os va a llevar automáticamente a mega es súper sencillo y bueno aquí en mega un momento voy a cerrar la ventana que se escucha mucho ruido de fondo vale perfecto vale una vez aquí en mega le vais a dar aquí donde pone descargar esperamos le vamos a permitir es súper rápido pesa muy poco el archivo vale una vez que haya terminado le damos a por ejemplo a guardar en el escritorio le damos a guardar esperamos un poco ya está terminado aquí tendríamos el archivo importante tener el winrar o el 7 zip para poder descomprimir archivos comprimidos le damos aquí donde pone extraer aquí y perfecto ya lo tendremos aquí listo voy a quitar esto voy a borrarlo y aquí tendríamos las dos aplicaciones bueno dos aplicaciones la aplicación para instalar el programa que nos va a permitir hacer esto y por otro lado lo que viene a ser las pantallas o sea los fondos de pantalla aparte de los que vienen ya con este que ahora vamos a verlos todos vale para poder instalarlo le damos doble clic un momento un segundo he tenido que cerrar la puerta también porque estaba escuchando ahí motos de fondo vale le daremos aquí donde pone instalar para todos los usuarios en el caso de que tengáis varios usuarios si queréis que os aparezca esta aplicación en todas le damos en todos los usuarios le damos a que sí si nos piden los permisos de administrador en español siguiente 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 instalar vale una vez que ha terminado simplemente le daremos a finalizar y ya está y si la aplicación por lo que sea no se nos abre en el momento cerramos sesión y volvemos a iniciar sesión y le damos doble clic para que se nos abra hay veces que se queda pillado y hay que reiniciar o cerrar sesión para que os funcione una vez que se os haya abierto así le dais a next le dais a dejáis marcado esa opción siguiente siguiente y una vez que se os salga esto que pone complete aunque le deis cerrar no os va a hacer caso tenéis que ir aquí doble clic aquí a la barra de tareas doble clic a la aplicación y entonces ya se cierra eso y os abre ya la aplicación vale aquí lo tendríamos ya abierto estos son los diferentes fondos que vienen por defecto en la aplicación yo voy a cambiar este momento a la segunda pantalla para ir enseñando los fondos de pantalla que vienen por defecto es posible que en algún momento se os salte esto que se está diciendo que hay una nueva actualización yo por lo general lo quito no me interesa y ya con esta me va bastante bien vale entonces está este que es como el mar luego tendríamos este que está bastante chulo este es uno de mis favoritos esto lo que va haciendo es que por donde mováis el cursor como veis pues va cambiando y la verdad que está bastante chulo luego tendríamos este rollo matrix este también una medusa esto creo que lo que va haciendo es que podemos moverlo luego este también está bastante chulo luego tendríamos esto la tabla periódica esto también está bastante bien luego ya los demás que quedan ya son más sencillos no son tan chulos son muy sencillos este y por último este que tampoco está mal la verdad este nunca lo había probado la verdad que también está chulillo vale pues vamos a descomprimir lo que viene a ser los que nosotros tenemos aquí dentro extraer aquí vale lo tendríamos aquí dentro y lo que vamos a hacer es vamos a hacer esto aquí y esto aquí creo que se podía arrastrar no me hagáis mucho caso creo que si start vale perfecto pues le damos a ok vosotros podéis hacerlo de uno en uno yo lo estoy haciendo aquí de golpe con todos vamos a ver lo mismo ahí ya se está poniendo esperamos un poco a que termine el proceso un poco a que termine el proceso un poquito a que termine el proceso Vale, perfecto Una vez que haya terminado ya los tendríamos todos añadidos Y aquí ya simplemente Lo que podemos ir haciendo es ir seleccionándolos Y aquí nos aparece Vale, como veis Algunos de ellos tienen audio Para quitar el audio es muy sencillo Abrimos la aplicación Vamos a ir aquí a ajustes Y aquí en ajustes vamos a opción de audio Y el volumen lo podemos bajar Y ya se nos quitaría el audio De lo que viene a ser el fondo de pantalla Porque algunos, como yo os digo, vienen con audio Pero claro, no queremos eso Vale, pues algunos de los que se nos han añadido Son estos, por ejemplo, que está bastante chulo Luego tendríamos este Que también está bastante chulo Este Luego también está este de Dragon Ball Este también Este también Luego este Y bueno, esto ya lo dejo a vuestra dirección Dejáis puesto el que más os guste Y ya estaría Simplemente haces clic sobre el que más os guste Y perfecto Yo voy a dejar en mi caso Este mismo Por ahora Y nada Si tenéis varios pantallas Como es mi caso Le daríais a esta opción de aquí Y le bajáis aquí Donde pone Duplicate Same Pues os lo duplicaría Y ya está Le daríais así O podéis creo que expandirlo Pero no queda bien Al menos que vuestro escritorio Sea de la misma resolución No va a quedar bien En mi caso No son de la misma resolución Así que mejor le doy a duplicate Y listo Y me lo duplica En las dos pantallas Y poco más La aplicación como veis Es súper sencilla de utilizar No tiene mucha complicación Y bueno Esto sería todo compañeros Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de gran ayuda Cualquier duda Cualquier sugerencia Me lo ponéis en los comentarios Del vídeo No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos Si es la primera vez Que pasáis por mi canal Y poco más Nos vemos en un próximo vídeo tutorial Hasta la próxima